Hola, ¿qué tal? Hoy toca el turno por última vez de Matisse. Bueno, la canción está excelente, está muy padre, muy bonita la letra, pero hay una serie de cosas que la complica algo, son los tonos que nos alcanzan a apreciar muy bien, pero pues aquí la tengo lo más parecido posible, espero que les guste y vamos a comenzar con la introducción que viene siendo la siguiente. Bien, es como un tipo de blues, algo así. Vamos a comenzar con así. Fíjense, viene a la mano derecha, porque ahí están unos acordes muy raros, la verdad no sabría decir qué son, pero pues ahí alguien que sepa más de teoría musical, pues puede ponerlos ahí en los comentarios. Comenzamos así, como una preparación para entrar a re sostenido mayor. por favor. Ok, fíjense bien. Y otra vez, por si no notan bien las tres notas, estoy tocando sol sostenido, la sostenido y re sostenido, ok. Así. Y a la mano izquierda pues estamos tocando simplemente un re sostenido, ok. Ahí va. Ahí me pasé a re sostenido mayor. Ok. Y ahora, ya que hicimos eso, hacemos unos pequeños remates. Ok. Metiéndonos en el re sostenido mayor, hacemos lo siguiente. Ok. Y aquí rematamos. Fíjense bien, el bajeo la de la mano izquierda. Nada más tocamos sol sostenido y sol, ok. Esos son los tonos de bajo de remate. Ok. Y caemos en este acorde. Ok. El bajo en mi, digo en fa y hacemos este acorde acá en la mano derecha. Ok. Y terminamos en re sostenido mayor. Ok. Ahí va otra vez. Remates. Remates. Ok. Muy bien. Eso sería la introducción. Ahora nos vamos con el verso. Ok. En el verso vamos a arrancar con este acorde. Ok. Empezamos. Con este acorde. Después, do sostenido, do menor, perdón. Ok. Do menor. Ok. Do menor. Y después, una preparación para entrar a la sostenido mayor. Ok. Ok. Se acerca el final. Ok. Ok. Ahí va. Se acerca el final. Fíjense bien, estamos bajo esta nota a re y se acerca el final. Sol sostenido mayor. Ok. Ya caemos ahí. Ok. 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 Voy a repetir el círculo lento para que lo aprecien mejor. Ok. Ahí hacemos un pequeño adorno que sería así. Ok. Ok. Caemos aquí y hacemos lo siguiente. Ok. Aquí en la mano derecha lo voy a hacer. Ok. Es así. Ahora con una sola nota. Y volvemos a caer en el acorde con el que comenzamos. Ok. Ahí va otra vez. Ok. El bajeo de igual manera va bajando igual para retornar al acorde con el que empezamos. Y se vuelve a repetir el círculo que les enseñé. Bien. Eh, bueno, para que si no quieren hacer ese adorno, pues nada más quédense ahí unos tiempos y... Y regresan, ok. Si no entendieron muy bien ese adorno. Ok. Ahí vieron. Se volvió a repetir todo. Ok. Y ahora el precoro. Y entra el coro. Ok. En el precoro, bueno, caemos acá en sol sostenido mayor terminando el verso y simplemente nos bajamos a sol menor. Ok. Ahí. Sol menor. Y después, do menor. Ahí se adornan ustedes. Y... Bueno, do menor y... Eh... Después... Do sostenido mayor. Ya subimos más. Es... 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 Do menor. Después, do sostenido mayor. Y... Eh... La preparación para la sostenido mayor. Ahí entraremos al coro Coro Y se vuelve a repetir una pequeña parte del coro Bueno, todo el coro Digo, toda la introducción, perdón Disculpen mi voz, estoy algo enfermo Pero bueno, vamos al coro Entonces en el coro vamos a hacer lo siguiente Sol sustenido mayor Después La sostenido mayor Y Re sostenido mayor Ahí hacemos unos pequeños adornos Ok Fíjense bien Otra vez volvemos a sol sostenido mayor Ahí hacemos Ahí caemos en sol sostenido mayor Y Fíjense bien aquí Hacemos este Como dije A alguien que sepa Teoría Que pongan los acordes ahí en los comentarios Ok Ok Sol sostenido Si Y Mi Digo y fa Ok Y Caemos en re sostenido mayor Ok 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 Ahí en esa parte Sol sostenido mayor Y aquí bajamos a Aquí Después hacemos Ok Aquí son varios Varias cosas Hacemos primero esto Después Aquí un sol Max 7 Ok Fíjense bien en el bajo El bajo primero empieza en sol Después Si Aquí Cuando caigamos en si Hacemos el sol Aquí Y Y después Do menor Ok 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 Bueno Voy a hacer el acorde aquí en la más derecha sin tocar el sol Ok Ahí va Ok Ok Después Ok 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 Ahí va Que No sé tu destino Ok Simplemente Do La sostenido mayor Y sol sostenido mayor Y después Fa menor Después La sostenido mayor Y intro otra vez Ok Ahora Me voy a saltar ya hasta el final Cuando la chava entra cantando Ok Ok Ahí cuando entra la chava hacemos una partecita del intro y luego ok, ahí rematamos re sostenido mayor sol sostenido mayor y la sostenido mayor ok, ahí ahí estamos haciendo un sol invertido con si, ok es la sostenido mayor amigos para que después ok ahí do sostenido do menor la sostenido mayor y estos dos ya los habíamos visto y aquí fa mayor con bajo en la ok, ahí acaba y luego déjame besarte ahí hacemos un pequeño arpegiado con fa así déjame besarte la sostenido mayor por última vez ok, fa mayor déjame besarte la sostenido mayor este ya lo habíamos visto por última vez por última vez y se vuelve a repetir el coro la introducción y terminamos así y terminamos así y bueno espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video no 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 no